¡Hola! ¿Qué tal chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online Y venga chicos, el día de hoy, 10 de agosto, ya se encuentra disponible el próximo pase de pistoleros número 2 Como ya lo sabemos, este pase estará dividido en 4 partes, cada una de ellas costará 25 lingotes Y bueno chicos, el día de hoy ya se encuentra disponible Muy importante mencionarles la vigencia, se encuentra disponible desde el 10 de agosto hasta el 6 de septiembre ¿De acuerdo? Una vez que termine esta vigencia vendría el próximo pase que sería el número 3, pase de pistoleros Se darán cuenta que nuevamente se divide en 2 partes, el de arriba es el común que no necesitamos comprar Y el de abajo nuevamente costará la cantidad de 25 lingotes Si nosotros guardamos los primeros 25 lingotes en su momento, pues simplemente vamos a volverlos a reinvertir Y vamos a comprar todo este pase, la verdad es que es muy poquito de experiencia lo que te pide para subirte a nivel Son 500 de experiencia, se consigue muy muy fácil Ahora bien, si ustedes hacen las series armadas o supervivencias que están disponibles el día de hoy Esto lo van a hacer súper rápido Además que déjenme mencionarles que las series de supervivencia pagan demasiado oro chicos Si terminas las 10 series, que son 10 rondas, podrías ganar la cantidad de 2 lingotes con 30 Y entre 350 dólares y aproximadamente entre 3830 de experiencia Que es demasiado chicos, este pase se va a ir súper rápido si lo hacemos de esta forma Pero bueno, lo importante, vamos a ver las recompensas Tenemos revestimiento Y recuerdo que todos los revestimientos que podamos obtener dentro de los pases se pueden equipar en el armero Tenemos bonificación de XP Un pequeño pañuelo muy curioso Que es esto, un poco de objeto de rol que no me interesa en lo absoluto Más revestimientos, un sombrero medio curioso Aquí tenemos un poquito de capital para dinero sangriento Tenemos paquete de coleccionables los cuales serán depositados en el cartero Una nueva hebilla 200 dólares Un sombrero, no, 50% de descuento en sombreros que no valgan oro Más revestimientos La verdad que va a haber bastantes revestimientos para nuestras armas Aquí tenemos una camisa Ya tenemos una variante de esta en color azul con líneas Y esta vendría a ser de color sucio por decirlo de cierta forma No estaba mal Habría cosas mejores 3 lingotes que por cierto eso es muy importante Los 25 lingotes que volvamos a invertir en este pase forajido Serán devueltos al transcurso del pase forajido Con estos pequeños tickets de cambio Ejemplo 4 lingotes más Aquí tendríamos unas botas No, son unos zapatos Están muy cutres para mi gusto Más revestimientos Una nueva hebilla que asemeja a la zona de que es este Se parece a Valentine Bueno, el que tenemos cerca de la zona de nieve Aquí tenemos 3 lingotes más Krill de caballo, negra, ceniza Ok, también aspectos para nuestro caballo Bueno, revestimientos, un mapa de tesoro Que aproximadamente nos da un lingote Aquí tenemos 4 lingotes más Un gesto, estos gestos son exclusivos chicos Bien, les menciono que si no los desbloquean con este pase forajido Serán imposibles de obtener Ok, pantalones de vaquero O nativo americano, podríamos decir Se pueden hacer unos buenos conjuntos con esto, supongo 3 lingotes más Más revestimientos Esto me está decepcionando bastante Demasiado revestimiento Ok, una bandera para nuestro caballo No para nuestro campamento Ok, está guapa la banderita Esto sí me gusta Un sombrero El sombrero en lo personal sí me gusta 4 lingotes más Más modificación de experiencia 4 lingotillos más ¿Qué más tenemos? Más revestimientos Tiene demasiados revestimientos Y en el nivel final tenemos El violinista imaginario Ok, esto es un gesto Estaría muy guapo que nos dieran gestos con el violín Así que estuviera guapo que apareciera el violín Y te pusieras a tocar Eso estaría muy muy guapo Y tenemos lo más resaltante de este paseo De pistoleros 2 Que sería justamente este abrigo De nativo americano La verdad que se me están ocurriendo bastantes conjuntos Con esta clase de abrigo Y por último Un filtro para nuestra cámara ¡Qué cutre! La verdad déjenme decirle que este sí me decepcionó En lo absoluto Lo más resaltante es este abrigo Y los dos sombreros De ahí en fuera Casi la mayor parte del pase de pistoleros 2 Son solamente revestimientos para las armas Ojalá estén muy guapos los revestimientos Pero bueno Les recuerdo chicos Cuesta 25 lingotes Vamos a comprarlo en este momento Lo podemos comprar desde el menú pausa O bien en cualquier clase de tienda Y estos 25 lingotes que vamos a invertir Se nos van a regresar En el transcurso del pase de pistoleros 2 Vamos a comprarlo Y también es importante mencionarles chicos Que si compramos los 4 pases de pistoleros El próximo paso de Halloween Será totalmente gratis Pero bueno chicos Ahí lo tienen un pase un poco decepcionante Voy a decir que sí Esta parte en concreto no me gustó Lo único resaltante Las voy a reiterar Que viene a ser este hermoso abrigo Así que venga Les quiero recordar que en la descripción del video Van a estar mis redes sociales Como es Facebook, Instagram, canal Twitch Página de coleccionables Enlaces en el Discord Y canal secundario El cual lo pueden encontrar como Polupi Y les agradecía bastante Su apoyo dentro del canal Espero les guste el video Y suerte Gracias por ver el video